Prenda la luz Emma, prende la luz Prende la luz Emma, vamos a dormirnos A dormirnos ya que es tarde Dios mío Prenda la luz, vamos a dormirnos Prendala Hora de dormir Emma, decíle a Bertín Buenas noches, decíle buenas noches Que vamos a dormirnos Emma, vamos a dormirnos ya Dile buenas noches Dile buenas noches Dile buenas noches Dile buenas a dormir Bueno, así está Se quiere dormir Prende la luz Decí chao hasta mañana Decí chao hasta mañana Emma, mírame Emma Emma Decí hasta mañana Hasta mañana No lo sé qué yo I'm going to be fine Yeahhh